Hay una invasión de loros en Asunción, es lo que muchos se están preguntando porque están viendo cada vez a más loros y será normal verlos y no solamente loros, hablamos de aves de diferentes especies que están buscando refugiarse, muchos están sorprendidos con la aparición de estos loros, de la famosa especie hablador o lorito oga como nosotros conocemos, están volando, recreándose en Asunción, en otras ciudades también de Central, pero los especialistas aseguran que no hay por qué preocuparse, ya será muy común verlos cada vez más en zonas verdes y urbanas, hay toda una campaña que se está desarrollando para que no sean capturados, no tenemos que tener temor nosotros, en realidad ellos son los que están pasando mal las diferentes especies porque están perdiendo sus territorios boscosos y están buscando refugio. Muchos árboles, especialmente árboles frutales, propicen la presencia naturalmente de estas especies, estas especies se adaptan al ecosistema urbano y conviven con nosotros, de hecho hay muchas especies de loros acá en Asunción, e incluso los papagayos, que estas sí eran mascotas que fueron liberadas y que están volando por toda Asunción y también en la área metropolitana, que vuelven libres para sentirnos orgullosos de vivir en una ciudad que esté adornada por estos loros, porque es muy bonito de verlos.